Oye si, de nuevo aquí Rodríguez Pati, tu sabes que cosa es el tacatá, te gusta el tacatá, a mi me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. Mira como dice mi tacatá, que empieces la fiesta, tacatá, la gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá, suba con volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá, también el pechito, tacatá. Romano esa fiesta, tacatá, oye, pa' la gente que le gusta el tacatá, ahora digo a tacatá, bro, a tacatá yo el mío también. La gente bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo, que qué basta ya, despierta el muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado, invento una cosa nueva, alajado. Tacatá, bro, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Mira como dice mi tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá, la gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá, suba con volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá, también el pechito, tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá. Te está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas, dale tómate un vaso de agua con canela, y verás muchachito, te pasan la pena. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas, oye muchachos, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana. Tacatá, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, 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 tacatá. Mira como dice mi tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá, la gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Sube el volumen de tacata Move tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empieza la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro Tacata, tacata